Pues seguimos ahora con Leona, igual de las aventuras de Flae El último crono de que vi fue a Leona, que es la que vamos a dibujar Es una chica más grande que mami Es una princesa desde luego y... Tire con Flae creo o algo así Será un guión Se reinará, nunca déjese luchar Valiente flae Y así, buscando siempre la paz Y tus sueños, un día, lograrás realizar así que entonces está Leona ¿qué tal? Leona está Leona y Fly cinco protagonistas de Fly las aventuras de Fly